¡Muy buenas Nakamas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo una grandísima noticia y es que está confirmado que One Piece estrenará una nueva película en 2019. La película, que se titulará One Piece Stampede, estampida en español, se estrenará el 9 de agosto de 2019 en Japón. Se habla de que Oda supervisará el trabajo de los productores al igual que en las últimas películas, lo que siempre es bueno para que el trabajo de esta obra sea fiel al manga y al anime. Si lo recordáis, la última película de One Piece que vio la luz fue Film Girls, la cual se estrenó en julio 2016, hace ya bastante tiempo la verdad. Recuerdo haber hecho una review de esa película, así que si queréis que haga una muy currada de One Piece Stampede en un futuro muy lejano, dejad un like en el vídeo Nakamas. El motivo del lanzamiento de esta película es que el anime de One Piece cumple 20 años. Os voy a dejar el link del trailer oficial de la peli en la descripción del vídeo para que podáis verlo. En él se muestran imágenes de momentos muy importantes en la historia del anime de One Piece. Y finalmente se hace hincapié en las imágenes de la muerte de Ace. Aunque en verdad no se conoce la razón de esto, quizás solo aparezca resaltado porque fue un momento muy grande para todos los fans de One Piece. El póster oficial de la película muestra una especie de robot gigante o montón de chatarra gigantesco que podría tratarse del villano principal. Al ser metálico y mostrar incluso una mano, se ha comenzado prontamente a especular sobre si podría estar este villano relacionado con estas kids. Aunque la verdad es que yo no lo creo. Bueno Nakamas, espero que esta haya sido una gran noticia para todos vosotros. Quiero que en comentarios dejéis vuestra opinión y que esperáis de esta nueva película. Si mi vídeo te ha gustado y quieres estar al tanto de las últimas noticias de One Piece, así como de vídeos divertidos y top sobre la serie, te recomiendo suscribirte. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas. ¡Gracias! ¡Gracias!